El último misil del profesor llegó a la carpa en coche oficial. Con placa y orden de un juez. Un momento de atención. Dejen lo que están haciendo. Soy el coronel Tamayo, estoy al mando. Eso a mí me da igual, coronel. Unidad de Asuntos Internos. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Dónde se encuentra retenida Raquel Murillo? Raquel Murillo, queda usted detenida por los delitos de pertenencia a banda armada, secuestro, atentado a la autoridad y contra las instituciones del Estado. ¿Tiene usted derecho a guardar silencio? ¿Tiene derecho a buscarse un abogado designado por usted? ¿Tiene derecho a solicitar atención de dictaduras? ¿Tiene derecho a ser una llamada? Tiene que ser una llamada? ¿Se ha un abogado designado por usted? ¿Tiene derecho a buscarse un abogado designado por usted? ¿Tiene derecho a escuchar un abogado designado por usted? Gracias.